¿Cuáles son las casas de la red de la CFE y es el único proveedor de electricidad que existe? Sin embargo, están empezando a haber distintas opciones para poder adoptar la energía solar como lo es Bright. La energía solar o energía fotovoltaica es una forma de producir energía eléctrica utilizando las celdas fotovoltaicas para el consumo de las casas o de la industria o cualquier otro tipo de uso de electricidad. La instalación de un sistema fotovoltaico consiste de distintas etapas. La primera etapa es el diseño para ver cuántos paneles necesita la casa. La segunda etapa es ver cómo van a quedar, dónde van a estar instalados. La tercera etapa es la instalación que con Bright toma de 3 a 5 días. Tenemos el menor tiempo en la industria de instalación. Después viene la parte de interconexión, que es en la que la CFE viene y revisa la instalación fotovoltaica y autoriza el poner un medidor bidireccional. Esto puede tomar de dos semanas o tres meses según la zona de la ciudad en la que te encuentres. Solamente con el recibo de luz nosotros podemos hacer todo el análisis necesario de cuántos paneles necesitan y Bright, al ser proveedor de un servicio, no hace ningún cargo por el análisis, por el diseño del sistema fotovoltaico, sino que solamente con mandarnos esto nosotros les podemos decir cuánto les va a costar, que por lo general es 20% más barato. Es que tenemos excelente radiación solar. Estamos entre los cinco países con mayor radiación solar a nivel mundial. La segunda es que la CFE lo permite. De hecho, la CFE no solo lo permite, sino que lo incentiva. Y la tercera, que también es muy importante, es que estamos pagando un precio extremadamente alto, sobre todo las familias que están en la tarifa doméstica de alto consumo, que es como de 2.500 pesos en adelante por bimestre, y que somos un país con mucha contaminación. Los beneficios principales son el beneficio ambiental, al empezar a consumir una energía de una fuente limpia, que no es dañina para el medio ambiente. El beneficio económico, porque nuestro precio es 20% más barato de lo que le pagarías a la Comisión Federal de Electricidad, sin tener que invertir un peso. Actualmente, la forma de producir electricidad en México es en su mayoría de combustibles fósiles. Alrededor del 80% de la electricidad que producimos viene de gas natural, carbón o combustóleo. Esto no solamente es malo por el precio, sino que también tiene un efecto negativo en el medio ambiente. Por lo mismo, la Secretaría de Energía y México como país se planteó el objetivo de, para 2024, tener 35% de la generación de electricidad de fuentes limpias.